Querido hermano, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente tienes a Dios como Rey y Señor en tu vida? Hoy me gustaría decirte algo de parte de Dios. Si tu respuesta sincera es un no, te estás perdiendo de todo lo que el Padre Celestial soñó para ti. A veces creemos que estamos bien si tenemos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres o incluso nuestras pertenencias materiales, como una casa o un carro. Pero déjame decirte que puede que en algún momento las personas se vayan y lo material se pierda. Sin embargo, el Señor siempre será lo único que te va a quedar en la vida, pase lo que pase. Se ha comprobado estadísticamente que muchas personas caen en depresión después de perder alguna fortuna, algún cargo laboral o incluso si pierden su reputación. Se cree que la mayoría de personas que se suicidan lo hacen porque sienten que perdieron algo. Pero querido hermano, si el Señor está en tu corazón, Él mismo se encargará de tomar tus ruinas y de reedificarlas. Así que no te sientas mal por lo que hayas podido perder, porque estoy seguro que si Dios te lo ha quitado, es para darte algo diez veces mejor, como lo dice en su palabra en Daniel capítulo 1, verso 20. Cada vez que el Rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. El Señor quiere capacitarnos para llevarnos a un nuevo nivel espiritual donde podamos ver su esplendor y majestad. Por eso, querido hermano, no te preocupes, porque viene algo mejor para ti. Recuerda dejar todo en las manos de Dios y Él mismo será quien restaure tu situación. Pero para que tus ruinas sean reedificadas, es importante que tengas a Dios como tu único Señor. El término en griego de la palabra Señor se traduce como el dueño absoluto de todo. ¿Es Dios el dueño absoluto de todo en tu vida? ¿Consultas a Él primero cuando vas a tomar una decisión? ¿Sinceramente obedeces lo que Él te ha dicho que hagas o dejes de hacer? Te invito a que reflexionemos en esto, pues la única forma de que Jesús sea tu Señor es que Él sea el dueño absoluto de todo, pues tú le perteneces a Jesús desde el primer momento que confiesas que Él es tu Señor y tu Salvador. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Querido hermano, nadie te ama como Dios lo hace. Jamás pienses que lo que tienes o posees te añade valor. El valor te lo da Cristo, pues lo que más brilla en ti es la gracia de Dios y es justo eso lo que más debes cuidar. Yo sinceramente te digo que lo mejor que te puede pasar es lograr ver las cosas como Jesús la pe. Nada de lo que te sucede es por casualidad y todo tiene un propósito superior para los que amamos a Dios. Si hoy sientes que hay un área en tu vida que está en ruinas, recuerda que todo lo que esté seco y muerto, Jesús lo puede levantar con su gran poder. Él es experto restaurando ruinas. Leamos juntos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, verso 19. Dice, Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. El Señor es claro cuando nos pide que regresemos a Él para restaurarnos. Y nota que si nos pide que regresemos es porque ya nos hemos ido. Realmente, nadie pide a alguien que regrese a Él si no se ha ido. Y es que, antes de restaurar cualquier vínculo, debemos restaurar nuestra relación con Él. Pues para que haya un verdadero cambio en nuestra vida, Jesús debe ser el centro de todo. Algo que me llama mucho la atención de este pasaje bíblico, es la frase para que puedas continuar sirviéndome. Y es que cuando Dios restaure lo que está roto en ti, debe haber inmediatamente una actitud de servicio. Fuimos creados para servir y muchas de las situaciones por las que atravesamos hoy ocurren para la gloria de Dios. Con el fin de que las personas que estén a tu alrededor conozcan el gran Dios poderoso que tienes y puedan ver a través de tu testimonio una motivación para continuar tomado de la mano de Jesús. Querido hermano, no dudes en usar tus pruebas superadas como una herramienta para ayudar a los demás. Solo de esta manera lograrás verdaderamente influir en otros como lo pide el Señor. Y no se te olvide que vas a influir en los demás para mostrarles a la persona de Cristo en sus vidas, pues esa es nuestra gran misión aquí en la tierra. Amado hermano, el Señor quiere empezar a obrar en tu vida hoy mismo. Permítele entrar en tu mente y renovar esos pensamientos de derrota que han venido persiguiéndote durante tanto tiempo. No todo está perdido. Finalmente las ruinas son escombros que han quedado de lo que antes era un edificio. Aunque hoy te sientas en ruinas por la situación que has tenido que atravesar, serán esos mismos escombros los que el Señor usará para hacerte una nueva y mejor persona. El proyecto que fracasó, el empleo de donde te despidieron, el dinero que perdiste o la persona que se fue de tu vida, en las manos del Maestro son solo materia prima para construir en ti una edificación fuerte y grandiosa. Déjale todo a Él. Tú ahora mismo encárgate de adorarle y servirle porque el resto lo hará el Señor. Querido hermano, no te rindas. Hay una bendición esperando por ti al final de este valle de sombra por el que estás pasando. Hay un tesoro guardado en ese problema que hoy ves imposible de solucionar. En el nombre de Jesús te pido que no bajes tus brazos. Adora, levanta tus brazos como señal de rendición y deja que el Señor actúe. Sinceramente, cuando alguien viene a contarme que está pasando por una prueba muy fuerte y ve todo en ruinas, yo internamente me alegro. Y no, antes de que pienses que estoy deseándole el mal a las personas, déjame decirte que es todo lo contrario. Saber que esa persona pasa por una situación que la supera es saber que el Señor Jesús quiere entrar y pelear la buena batalla por ella. Entonces me alegro, me alegro mucho porque primero, el Señor nunca pierde. Así que la victoria es segura. Y segundo, porque después de que esa persona pase por un momento de angustia, el Señor le dará en abundancia según su voluntad. Y estará mucho mejor que antes de haber entrado a la prueba, pues como su nombre lo indica, las pruebas del Señor son para promovernos y todos los que vivimos en Cristo anhelamos esa promoción. De modo que en este día, querido hermano, levanta tu voz en oración. Acompáñame a darle gracias a nuestro precioso Salvador por los procesos que nos ha permitido vivir y pidámosle perdón porque en ocasiones no le reconocemos como el dueño absoluto de nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de intimidad entre tú y yo. Hoy vengo ante ti con una disposición de escucha. Sé que a veces hablo demasiado o muy rápido y no me dispongo a escuchar lo que tienes preparado para mí. Pero hoy quiero prestar atención a tu dulce voz y entrar en tu presencia porque la prueba por la que estoy pasando me ha superado y te necesito, Señor. Te pido, mi amado papá, que no me sueltes de tu mano. Quiero pasar por esta tormenta a tu lado y llegar a la victoria contigo. Declaro una vez más que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador y que no hay nadie aquí en la tierra que pueda ocupar tu lugar. Ven y toma tu lugar sobre mi vida, Dios. Restaura mis ruinas, Señor Jesús. Reconozco que estoy roto y necesito entrar en tu taller para que tu mano poderosa me reedifique una vez más. Porque entiendo que si sigo aquí en la tierra es para cumplir el propósito que le has dado a mi vida. Perdóname por buscar maneras erróneas de restaurarme, por buscar en personas, en el dinero o en la diversión lo que sólo tú me puedes dar. Pues hay un vacío en mi corazón que tiene tu tamaño y sólo serás saciado con tu presencia. Te bendigo, mi amado Señor, por hablar una vez más a mi ser. Me comprometo con dejar que me restaures y determino alabarte mientras eso sucede. Digno eres tú de toda gloria. A ti sea el honor y el poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, de todo corazón, anhelo que tu vida sea restaurada por el Señor Jesús. Recuerda poner a Dios primero antes que nada y Él mismo peleará la buena batalla por ti. Si este mensaje te gustó, estoy seguro que el video que te dejo a continuación va a bendecir tu vida en gran manera. Pues si haces la siguiente oración con fe, vas a poder restaurar verdaderamente tu relación con Dios. No olvides suscribirte y dejarnos tu petición en los comentarios para que estemos orando por ti. Te dejo el video en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. Quiero invitarte para que adquieras nuestro nuevo libro 100 promesas para orar y cambiar tus circunstancias. Disponible en Amazon en formato físico. Un formato muy hermoso que podrás regalar a tus familiares y amigos que tienen pasta dura y con todo su interior a color. Pero también lo puedes adquirir en su versión económica en pasta blanda y con su interior en blanco y negro. Bendiciones.